Y aquí estamos de nuevo raza, candela, show Baila este ritmo sabrosito, este ritmo sabrosito, este ritmo sabroso Porque si mueves tu cadera, mi cuerpo se acelera y también mi corazón Baila este ritmo sabrosito, este ritmo sabrosito, este ritmo sabroso Porque si mueves tu cadera, mi cuerpo se acelera y también mi corazón Muévete sabroso chaparrita, anda no te canses de bailar Mueve, mueve bien tu cinturita, me gusta tu forma de gozar Muevete sabroso chaparrita, anda no te canses de bailar Mueve, mueve bien tu cinturita, me gusta tu forma de gozar Sabrosito, sabrosito Mueve, 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 mueve bien tu cinturita, me gusta tu Animal 재jiste y mariachi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!